Es importante que todo trabajador en la actualidad maneje en qué consisten los derechos laborales que le corresponden y uno de ellos es el derecho al empleo, entre otras normas, dijo el especialista en temas laborales José Antonio López. Los jueces del trabajo tienen por imperio de ley aplicar la ley, porque así la ley lo establece. Lo que sí se debe es de demostrar en audiencia de que efectivamente el demandante o la persona que recurre ante el juez del trabajo está solicitando, por ejemplo, pago de prestaciones laborales, tiene que demostrar que efectivamente tuvo el vínculo o la relación laboral con el empleador para que demostrarle al judicial de que efectivamente hay derechos laborales que fueron trastocados por el empleador y que el juez del trabajo debe de aplicar la tutela judicial. Ahora, ¿cuáles son esos derechos laborales? Digamos que no deben estar claros. Mira, los derechos laborales, por ejemplo, el derecho al empleo, está consagrado en la Constitución Política, artículo 57, te baja los artículos 82 de la Constitución Política, te habla de la estabilidad en el trabajo de conformidad a la ley, de un salario digno. Otro de los derechos que el trabajador debe de tener claro y presente es mantener una muy buena relación laboral entre compañeros de trabajo y asimismo el empleador evitar cualquier conflicto de interés, ya sea alguna proposición sexual que podría que por el grado de jerarquía, de superioridad o de un demando que tenga, quiera abusar de esa posición para conseguir una preferencia sexual a favor de una trabajadora. Entonces, en los derechos laborales están instaurados muchos de ellos, como también está el derecho al pago de las prestaciones laborales, vacaciones, aguinaldo, antigüedad. Es decir, hay una gama de derechos que el trabajador tiene que ser tutelador. López indicó que el trabajador no solo tiene derechos, también tiene obligaciones laborales. En las obligaciones que tiene, por ejemplo, el trabajador cumplir con el horario de trabajo, contrato de trabajo, es decir, estar sometido a la disciplina laboral. Acordate que el Código del Trabajo en el 254 y 255 te habla de la disciplina laboral. Acordate que el reglamento interno de trabajo sujeta al trabajador y donde está especificado que lo que tiene que ver con aquello con las faltas leves, graves, muy graves, es decir, todo lo relativo a la disciplina laboral que debe tener un trabajador. Noticias 12, Darlene Tellez.